Música ¡Vamos llegando! ¡Vamos llegando! ¡Vamos llegando por en la cancha! ¡Venga! ¡Venga! ¡Con la frente! ¡Con la frente! ¡Venga! 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 ¡Oh! ¡Venga! 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 ¡Oh! ¡Venga! ¡Ven acá en 5 minutos! ¡I'll be cutting you! ¡Dee! 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 ¡Sinco! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Viento! Venga, 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 venga. ¡Vamos! ¡Venga! ¡El destino! ¡Así, Lí! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, con todo! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cierro! Voy, voy, voy ¡Vengan! ¡Pablo, Pablo, Pablo! ¡Vengan con todo! ¡Vengan con todo! 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, última entrada, última entrada, venga. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, última entrada, 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 ¡Gracias!